Esta temporada tu equipo quiere premiar tu fidelidad. Cuando vayas a sacarte el abono de tu equipo, preguntas si tienen disponible la tarjeta de temporada de Futers. Y por un pago único de 35 euros podrás ver todos los partidos que emita Futers en la temporada regular. Ten en cuenta que gran parte de lo que pagas va directamente a tu club y aportas así tu granito de arena para mejorar el fútbol modesto. ¿Cómo canjeo mi tarjeta? Es muy sencillo. Entra en la web www.futers.com barra abonos. Introduce el código personal que encontrarás en tu tarjeta. Ten cuidado con las mayúsculas y los signos de puntuación. Si ya eres usuario de Futers, pulsa en Ya tengo una cuenta. Si no tienes o la borraste, no importa, registra tus datos personales en la plataforma. Elige tu equipo favorito. Selecciona un método de pago, introduce los datos de tu tarjeta o los de tu cuenta PayPal y listo, ya puedes disfrutar de todos los partidos que emite Futers desde cualquier dispositivo, en directo o en diferido y desde cualquier parte del mundo. Vive fútbol, vive Futers.